muy buenas antes que está bienvenidos un día más aquí mi canal estamos aquí de vuelta en de televisión aquí con nuestro amigo pero te que está fundido con otro nuestro amigo mike y aquí en una zona segura en un piso franco aquí está mike el bueno de mike y con su gorrito sus gafitas su chaqueta y tope chula y bueno y todo lo que yo por ahí detrás como siempre las gracias por estar ahí al otro lado la pantalla y vamos a ver si pasar un buen ratito aquí pegando unos tiritos con nuestro amigo mike que ya el chico ya tiene ganas de darle caña de aquí aburrido aquí se ha hecho unas canastas y tiene ganas de pegar unos tirillos a ver a ver si matamos algunos como se llaman los clientes o los rikers o no sé qué más no me acuerdo de todos los nombres vale vamos a ver el mapa hicimos en el capítulo anterior esta misión para el apartamento de amherst ok vale pues la siguiente es creo que es la de p p p p p p p p a ver ahora lo digo yo vamos a ver por las de aquí abajo esta creo que es académia policía esta está ahí a la derecha vale punto de control si está 18 18 14 24 22 26 y falta ya la de nivel 28 30 que es como veis en la parte de arriba a la derecha todavía no no hay nada supongo que se abrirá más adelante cuando se termine más aparte las ampliaciones del season pass y tal sabéis que este juego se va a ir actualizando durante todo el año hay tres ya tiene tres actualizaciones ya programadas underground es la primera y de temas nomás como se llaman y como dice el nombre del grano pues era algo de metro y esta creo que es 16 20 27 ya pasamos aquí encuentros o sea que si vamos a coger esta academia policía esta chulis no sabéis yo estas misiones ya las he jugado la mayoría de la primera oleada en el edificio principal de la academia de policía de nueva york siempre comprobamos las señales de seis y si la gente que la envía sigue vivo tanto mejor por supuesto lo más seguro es que la gente haya muerto pero si puedes averiguar cómo ha llegado ahí esta tecnología y qué le pasó a su agente podremos entender que ha pasado vale pues allí que vamos a ver cómo vamos de inventario 37 48 me podría ir así la verdad 11 huecos aparte esto de hecho a todo configurado 217 es que tenemos muy poca salud es que tengo 10 armas que tengo que vender aquí algo a ver que tenemos libre francotirador que tengo aquí para la au 775 de daña estaba respondiendo bastante bien luego tenemos este rifle de francotirador 25 disparos solo vale esto pega que te cagas lo que llevan hay que para cargador de 10 y de pm 300 van vale quita menos pero es que en el tiempo que pega a este una bala con este pega tres o cuatro o cinco yo que es la vez que he pegado eso es una barbaridad así que vamos a cogernos uno de esta parte me he hecho ahora fan del franco este como veis es muy parecido a este y luego tenemos así que tenemos el rifle de francotirador tiene otra carabina y préstate 5 vale está pero es de 5 no mire luego este mp5 que es su fusil también este tiene que ir bastante bien yo opto por quitarle las piezas a quitar las piezas a la au y ponerse la esas de 775 y dpm 725 sí 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 pero de la modificación la voy a desmontar aquí en el cargador expandido empuñadura supresor y vamos a probar esta que tampoco he usado mucho yo en lo que llevo jugando no usa mucho yo las mp5 la verdad y tienen buena pinta la que más me gusta de sus fusiles en la vector para comenzaríamos a 42 balas que es una pasada para este tipo de arma tío y daño crítico está está así este 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 empuñador angulada estabilidad precisión de disparos sin apuntar precisión de disparos y apuntar esto me sube el dps bastante es un poco menos nada más estabilidad estabilidad horizontal le pondría esta 16 por ciento estabilidad horizontal tiene una pinta de eso a verles y de aquí le vamos a poner pues por ejemplo alguna mira que siempre tenemos miras de sobra de sobra sólo tenemos una pero bueno vale estamos en la mp5 preparada para la guerra vale es que luego todo lo demás lo voy a vender sabéis en la caja también obviamente esto también está pero te presto rifle es alto no no esté bloqueado por si te falta munición cambiar de una a otra vale la carabina voy a quedar con este tío si 116 por ciento de daño de tiro a la cabeza muy allá pero y el m44 es que no sé si quédame con esta con la otra tío la azul que es de mayor nivel aunque pues que el dpm es muy es muy bajo tío la de la otra tarda muchísimo en disparar pero bueno pero las hostias son mucho mayores vamos a probar este lo modificamos lo quitamos vale desmontada vale ahora tenemos este que es el que yo estoy eligiendo con el velocidad de carga mayor retroceso o mejor estadio vamos a montar lo que sea de nivel 10 vamos a montar esto listo lo mete unas hostias pero vamos no 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 es que tengo pocas piezas las demás las tengo que tener en el inventario en el alijo Pues Vale, metemos este Que seguramente es el que tenía Y la mira pues Pues una 12X La que sea Pero es que Necesito una Bastante aumento Pues esta misma Me faltan piezas, eh, tío Tengo muy poquitas piezas, la verdad Sinceramente Muy poquitas, tío Estas escopetas 6.305 Esta es de 8 Tiene mejor pinta De 1.15 que todavía no la puedo llevar Es que esta tiene una puntería Y una velocidad recaga en buena distancia Mira, tío Muy parecida también, sí Nada, vamos a venderle a este hombre algo Vamos a venderle Esta carabina se la voy a vender Esta escopeta me la quedo Que de momento todavía no la puedo usar La C3 La C3 Lo vendemos Esta carabina Es la que tenemos Equipada No, no, no Esta no es la que tenemos equipada Vale, vale, vale Este es el que tenemos equipado Vale, perdón Esta escopeta La voy a vender también Y ya está De lo demás Lo dejamos Vale, tenemos ahí un hueco De un margen de 15 objetos Que también está bien Y nos vamos Sí Dos como... Hostia, espérate Los cojones Voy a ir a pie Dos kilómetros como dos Me cago en la leche Vale, no tengo ningún piso franco, tío Me cago en la hostia Oh, qué puta ¿Cómo que no me he hecho yo Los pisos francos de aquí, tío? O sea Y la misión esta tampoco, ¿no? Claro ¿Esta cuál es? Esta es de nivel 20, ¿no? Pues ¿Dónde? El más cercano es este Claro Hostia, pues No... No había quedado yo en eso Pues nada Después de... Pues fuera de cámara Mareo todos esos pisos francos, tío Los que estén Los que estén dentro de mi nivel Claro, si me meten en una zona Que esté más de nivel 14 Me pelan El culete He actualizado el programa El OBS Que ponía que estaba dando Craseos y historias O... Con Windows 10 Y yo juego en Windows 10 Posiblemente sea El error Con el que estaba grabando Que sabéis que Tuve que tirar dos vídeos Dock in place a la basura Que tuve que repetir Lock in place Repetir las misiones De hecho Bueno, de momento La imagen Estoy mirando la pantalla Y parece que va a ver No tengo ni puta idea A ver, un segundo Es que aquí hay Como una especie De misión secundaria De visitar piso franco Que esto se ilumina Las taquillas Y lo haces Y te dice Bueno, has visitado ya El piso franco Tal Misión secundaria cumplida Vale De momento Yo estoy mirando la pantalla Y parece que va bien Esperemos que vaya bien Y si no Pues me tocará repetir Otra vez Tío Es por donde le da Tío Es por donde le da En serio Vale, pero ¿Me he equipado el El arma? No, ¿verdad? De hecho Ni se la ha vendido Le va a vender Y no se la ha vendido Y esta A ver Vale Y esta no es ¿Dónde está? Esta Ok Ahora sí Claro Es que esta Fijaos Al disparar Mirad Al disparar A ver Vas a comprar Eso No, espérate Con esta Tío A ver A ver A ver ¿Dónde está? Con este Mira Sí El pepinazo Es muy gordo Pero Tiene un retroceso De la hostia Y tarda Y claro Y tarda muchísimo Entre Disparo y disparo Y con este tío Se te pone uno de frente Y a 2500 De daño Pum 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 Mira Lo vamos a probar ya Qué susto Toma A ver Toma Un refresco ¿Qué me das? Te lo debo todo Una braguita De cuello Genial Hay tu Getty Vale Vamos a ver Por ejemplo A ver A ver A ver A ver Cómo dispara Rápido Tío Tío Ah Espérate Espérate Que yo me he puesto la misión Otón balado Y no Vamos a ver Esto qué es Este ya le hicimos Y no te El próximo piso franco Está aquí Tenemos que ir aquí ¿Vale? Pero vamos a ir directamente al piso franco ¿Vale? A este de aquí O no Directamente a la misión Ya me haré yo el piso franco luego Porque luego desde la misión Venga vamos a ver Luego desde la misión Puedes hacer viaje rápido en las misiones También Igual que los pisos francos Tienen viaje rápido en las misiones También Vale Señor Es una orden de evacuación Si se queda Será por su cuenta Nos hemos dejado la piel por vosotros Y nos abandonáis Señor Tiene que irse Quítame las manos de encima Sí Este Eco ya lo hice Tío Sí Vámonos Cuidado que ahí hay más Ojito Cuidado que hay otro más aquí Cuidado que hay otro más aquí Hostia Digo No va No va Bueno nada Probaremos así a ver Claro Pero tengo que estar dando yo el botón Tío Hace ráfagas de 3 Me parece Hostias Que fail Hostias Estamos a tomar por culo Gente Estamos a tomar por culo De la misión Pero lejos del copón Hostias Que lejos tú No, no No paro en ningún sitio Estamos muy lejos Estoy yo para parar ahora No encuentro Ni de coña No, no, no Vamos Todo para adelante Todo tieso Espérate que aquí puede ser Que haya un encuentro aquí en medio Y me meta No, no, no Me meto aquí dentro del fregado Y paso No Mierda Que le dicen que era a la X Tío Me cago en todo Ahí, ahí, ahí Estamos recibiendo la señal Del transpondedor De un agente De la primera oleada A ver Venga va Vamos al piso franco Tío Por lo menos Vamos a ver Es que estamos al lado No vamos a hacer los filipollas ¿No? Digo yo Descubierto Fleitron No sé el qué A ver Piso franco Tío Seguramente se pueda cruzar por aquí Vale Hay que estar ahí detrás Estamos cerquita Muy cerquita Allí está la zona oscura El perrito Y la atrás No ve Vale Tío Mira vamos a hacer una cosa Ya que estamos aquí Lo hago tío Si no es que no lo hago Porque yo con este personaje No sé si voy a entrar A la zona oscura más Pero esto cuenta como misión Vale Aquí Epa Toma la gazo Este es el vendedor De la zona oscura Como veis Tiene el nivel Más el rango De la zona oscura Vale Como tenemos nivel cero Y tenemos cartera cero Porque aquí tienes que usar El crédito de aquí Que vas consiguiendo Aquí dentro Y aquí tienes un reabastecimiento Vale Voy a entrar A ver si me da la misión Pero me voy a salir Vale No me voy a quedar aquí Mira aquí hay un compañero Se pone la máscara Misión cumplida Lo veis Descubrir la zona oscura Si quedan agentes Renegados Estarán ahí Y tengo ya prácticamente Para nivel 2 Ya De zona oscura A ver Voy a ver si puedo subir De nivel Uh Mira tío Mira 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 Esto Esto Me van a dar pal pelo Pero fuertemente De verdad Uno me gusta Estar manada Tío Gente Uf Me gusta estar Hombre Responde bien Pero tengo que estar dándole ¿Sabes? Le está dando un compañero Digo Este sí que muere rápido Vale Hemos subido A nivel 3 Ya tío Vale Y esto Lo que coges aquí Te lo pones en esa mochilita nueva Vale Y hay que descontaminarlo Entonces hay que ir A una zona de El aterrizaje de helicóptero ¿Dónde está? Por ejemplo No Zona de estación Pero es que está más lejos Que el copín Y lo tienes que extraer Venga Lo vamos a hacer Tío ¿Qué decís? Lo hago Aunque sea solo un objeto Y hay que defender la zona Durante un tiempo Un minuto o dos Mientras que llega ¿Vale? Y por el camino Pues te puedes juntar O con gente de estos Que son NPCs O contrarios O sea O ponentes Llevan una calavera O ponentes como tú Están los de tu grupo Y los de otros Lo bueno es Si tienes tú Un grupillo de gente tuya ¿Vale? Que sois amigos Y habéis entrado en grupo Luego Porque no sé cuánta gente Puede haber aquí Del mismo bando No sé A lo mejor 20, 15, 20 Pues justo Justo cuando van a poner Todos ellos Sus mochilitas ¿Vale? Para que se las lleven Los matas Te conviertes en renegado Pero te quedas sus objetos Y coges y los extraes todos Pero claro En renegado luego Te quitan puntos De zona oscura Un locurón Vale Estamos ya aquí Vale Extracción segura Te sale la equiló ¿Eh? Felicitar extracción Ahora Tendría que quedarme aquí Un minuto y medio Ya veremos un capítulo Solo de esto De zona oscura ¿Vale? Es que han dicho Que van a intentar Mejorar un poco El tema del PvP aquí Porque de momento Es una mierda Tío Nadie quiere enfrentarse Porque si pierdes Si te conviertes Si te han renegado Pierdes puntos No sé Dicen que Lo van a mejorar Este es de los míos Vale A ver si sale algo Por aquí No Aquí no sale nada Estos Estos Hostia Hostia Coño Cúbrete Mamonazo Vale Pues quita bastante No te creas tú Que Bueno Vale, uno menos Hombre No, son muy jodidos Son nivel 12 Depende de la zona En la parte de zona oscura donde esté, ¿vale? Eso también A ver si me dejan algo Vale, tío Lo tengo que matar antes de extraer, tío Vale ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto tenemos? 25 segundos No han soltado nada más, tío Los gilipollas Nada, tío, no han dropeado nada más Nada Luego hay un montón de baúles Repartidos por toda la zona Vale Bueno, ya está Preparado para subirlo a bordo Hecho Eso ya es nuestro Una vez que ella se lo lleve ¡Pop! A nosotros Extracción completada Y me dan esa arma Vale Es una caca lo que me ha llevado Pero normalmente suelen dar mejores objetos que... En Manhattan, ¿no? Vale Vámonos a... A salir por aquí Que era por donde nos habíamos quedado A ese punto de control Por aquí Hay que llevar cuidado por donde pisas Porque hay niveles también en la zona oscura Que puedes encontrar ahí a... A gente muy chetada Pero ahí, visto, es sencillo Pero es que ahora mismo no hay nadie por aquí Está todo más vacío que no sé La gente se está quejando de esto Del PvP Que está muy pobre Y que nadie quiere pelearse Por lo que he dicho Que te quitan luego experiencia De la zona oscura Niveles o no sé qué Como veis ahora me sale ahí Nivel 4 y nivel 14 Nivel 14 es el nuestro Y nivel 4 de la zona oscura En la zona... En nivel normal Creo que es el máximo Es el 30 Por ahora Y luego El de zona oscura Es un montón No sé Pero... Tiene un montón de... Se puede subir un montón de nivel Es diferente No tiene nada que ver Pero es más para comprar las armas Me parece a mí El nivel de zona oscura Hostia, que guapo eso Atención Abandonando la zona oscura ¿Tiene mierda o no? Vale, vámonos Vale Una cosita Venga, va, tío Voy a probarlo, tío Sí Vamos a darle una oportunidad Pero no me gusta, tío Tienes que estar dándole tú ahí Vale Tenemos este pisito franco aquí Que nos pilla de camino Prácticamente Nada Hoy va a salir un capítulo largo, gente Estos son de los míos No sé La misión no es muy larga, me parece La misión principal que vamos a hacer hoy no es muy larga Vale Sí Shelter inside Shelter que es... No sé qué significa exactamente shelter Algo de refugiados o... O algo así No tengo ni idea Tengo que buscarlo en el diccionario, tío En el traductor Mira que sé bastante inglés Y ese pues no... No sé Me suena del... Del shelter fallout, tío El fallout shelter La aplicación de Android Que también son como refugiados, ¿no? Vale, lo primero es... Hay que subir arriba No vas a subir abajo, evidentemente Vale, 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 vale Aquí tenemos el mapa Para revelar los eventos, encuentros, que digan Bien Y ahora aquí arriba tenemos el otro El pavo es... ¿Dónde está? No sé, está aquí a sus cosas, a sus quehaceres Vale, no sé dónde está el oficial de las misiones ¿Dónde estás, tío? Where are you, baby? Vale, esto es para hacer matchmaking A ver si alguien se quiere unirse a ti Vale, te pongo al día En los viejos tiempos Mis chicos y yo Manteníamos el orden por aquí Sigue, sigue hablando Que te escucho Pero ahora la mitad de mis chicos han muerto Ah, venga, al máximo Vale El AUG no lo voy a vender Porque ya a lo mejor vuelvo Vale ¿Y cuál es el que tenía yo aquí? Bueno, no sé Vámonos Vale Ya tenemos aquí otro pisito franco Para desplazarnos cuando queramos Vale El siguiente El siguiente está aquí abajo Como está que sea aquí abajo Vamos directamente a la misión Vale 500 metros 500 metros Hostia, no Esto es una misión No, esto no lo vamos a hacer ahora Puede ser que te ayudes Algún botín chulo por aquí La verdad Pero A ver, es que tío Me pica la curiosidad Que te cagas ¿Qué hay aquí, tío? Es un rescate de rehenes Son de nivel 15 Cuidadito Uy, qué torpe, tío Yo no puedo con esta arma No puedo, tío En serio Bueno Como te pillé Bacalao Cuidao Cuidao Me cago en todo Hostia, es que no lo veo Tú Que me va a matar Uf Estoy perdido ahí Espérate que no se levante Que me pueden matar De un viaje Cuidado Vale Vale Levántate ahora Levanta ¿Dónde está, tío? Que no lo veo Me cago en la puta No lo veo bien Ahora te veo Ahora sí que te veo Más o menos Uf Como te metí Tía ahí Que liga Ala Tira para allá Vale Pero es que aquí Hay más gente, tío Bueno, bueno, bueno Y estos van Más de tap, tío Acabo de joderla, tío Me cago en la puta De oro Si es que no quería Hacer la misión Y me pongo a hacer la misión Me cago en la puta No, no quería hacer eso Mierda Esto es lo que quería hacer Está tocando la puerta del coche Va, tío Hostia, lo tenía a tiro ¿Lo habéis visto? Toma Toma, capullo Bien Ya está, ya está Buscamos la llave Y ya tenemos los rehenes Bien No costó tanto Pero bueno A ver qué me ha dado Una máscara de combate Vale Pero queda alguien por ahí, ¿no? Está en rojo aquello Vale ¿Dónde estará la llave, tío? Espérate Vamos a ponerle La misión Eso es Para que me salga bien Mira, aquí está la llave Perfecto Bien Y hay que ir Hacia Hacia arriba Vale Estaba aquí, sí Justo Es que hay gente allí, tío Mierda Cuidado, cuidado Que vienen, que vienen Que vienen, que vienen Que vienen Quita, quita Quita, quites, tío Madicón Quítate de en medio Que me matan Por tu culpa Quita, tío Pero que se queda ahí El notas Que me están ahí Apuntando, tío Es que no lo he venido Me trago en la puta, tío Que te de en medio Muchacho La madre que lo parió Vale, no hay nada, tío Aquí Pues tiene que haber Algo más aquí En el parking, eh Sí, ya te digo yo que sí No sé qué habrá Pero tiene que haber algo, tío Algo para coger Tiene que haber Digo yo Normalmente suele estar El botín En el Donde están encerrados Pero no veo nada, eh Pues no veo nada Qué pobre esto, ¿no? Aquí es por donde vinimos Muy pobre, ¿no? Aquí cogimos la llave Pero no hay nada más Hostias, qué pobre, tío Hostias No se cubre Tampoco aquí ¿Esto qué es, tío? Bueno Pues nada, tío No veo nada más por aquí Es lo que hay No hay más Yo aquí no he visto nada Además, no me sale nada En el mapa, tío ¿No? Nada, vámonos ¿Qué haces? ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas, loco? Nada, no ha soltado nada Vámonos A ver si llegamos un día de esto A la misión ¿Qué tipo llegamos allá? Media hora ya, por lo menos Sí, media hora ya Policía de Nueva York Siempre comprobamos Las señales de Shade Y si el agente que la envía Sigue vivo Tanto mejor Por supuesto Lo más seguro Es que el agente haya muerto Pero si puedes averiguar Cómo ha llegado ahí Esa tecnología Y qué le pasó a su agente Podremos entender Qué ha pasado Vale 17, 18 Esto Cuidadito, ¿eh? Como me pillan por aquí Me revientan Vale Vamos a cambiar el arma, gente Vale, sí Este No, no me gusta nada No puedo con esta arma No puedo con esta arma Nada Volvemos a esta Cogemos este Cargo expandido Y daño crítico Bien, le sube a 32 Una empuñadura Está mejor, ¿no? 11 Y 6,50 Este mismo Y este Pues Un supresor Si da igual Pero como coge un poco De habilidad Amenaza reducida Venga, pues este Y Has perdido la cabeza Ha pasado delante nuestra Y se quita el menú Si te toca a alguien Se quita el menú Automáticamente Eso está bien Pues si estás ahí Mirando el menú Pues si te atacan O te mueven Automáticamente salta el menú Y te saca del menú Para que puedas seguir jugando Eso está muy bien, tío Son detalles que están Están muy bien hechos, tío Vale, la mira Que estoy aquí flipado Esto, venga Vámonos Y es que esta arma La verdad es que va muy bien, ¿eh? No Otra vez le da el botón Me cago en todo ¿Qué me pasa, tío? Que no quiero hacer la misión Ya hemos hecho una De la primera horada En el edificio principal De la academia de policía De Nueva York Siempre comprobamos Las señales de Shade Y si el agente Que la envía Sigue vivo Tanto mejor Por supuesto Lo más seguro Es que el agente Haya muerto Pero si puedes averiguar Cómo ha llegado ahí Esta tecnología Y qué le pasó A su agente Podremos entender Qué ha pasado Vale, tío Hay aquí de todo, ¿eh? De camino allí Pero claro Ya hemos hecho una misión No vamos a hacer todas las misiones Si no, al final Vamos a tirar El gameplay Haciendo secundarias Vale, estamos aquí ya Estupendillo Como diría Ned Flanders Cuidado Cuidado Hay peña por ahí No es frío Vale Vale, vale Aquí estamos Nivel 16 Que vamos por el nivel bajo, ¿eh? Por culo También es una opción Oye No lo sé No lo sé Este lleva el micro abierto Es que llevamos de tiempo Pues No sé, tío No sé ni cómo voy a editar Este gameplay Vale, este ya está Está pegando tiros Estupendillo Vamos Al ataque Vamos, que hay Killer Nomad ¿Dónde está la peña? LMD Es más sospechoso Intenta encontrar Al agente perdido Pero con cuidado Esto tiene que ser una trampa Vale, se ha unido más gente Vale, este va Todo rápido Yo lo sigo Es más sospechoso Es más sospechoso Vale, es francés Por lo que puedo ver Claro, las misiones no quiero tener el micro abierto Porque como estoy hablando para vosotros Nueva York Fue de personas que se han hecho en el nivel bajo Y ahora se enfrentan a los equipos Cl Bendito Y ahora hay unos equipos Y ahora hay uno de que Quédio Quédio No es de todos Mojes No es de la Te Tira Quédio Há Llega Quédio 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 No me concentro, tío Si está hablando no me concentro Vale, este ya va a saco Sí, pero es que nosotros somos nivel 14 aún, tío Vale Como ya hemos conseguido antes lo que había Vamos a seguirlo Creo que es por las escalerillas Bueno, toda esta parte ya la registramos antes Yo lo espero a él Y listo de papel Pues mira, este sí que va buscando cosillas, ¿lo veis? Chaleco de aventurero, a ver ¿Dónde, amiguete? ¿Dónde hay un chaleco de aventurero? Aquí Ah, vale Esta es la que abrimos nosotros antes Claro, este ya lo tenemos hecho Supongo que haya tenido que gastar En una lanzúa Claro Porque es su partida Claro Ese te lo es mío, sí señor Un tío ahí rebuscando ¿Vale? Cuando usted quiera, caballero Yo te espero No me eches, por favor No me eches Oh, shit Vale ¡Bumba! 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 ¡Qué buenas son esas minas arrastradoras, tío! En serio, ¿eh? Buenísimas Vale, por arriba creo que salen también, ¿eh? Ojito, ¿eh? Eh ¿Qué hay aquí? Vale, aquí hay más sitios para buscar Aquí hay algo Un refresco y tal Esto no sé si se abre o no Me parece que no hay nada más por aquí ¿Dónde está él? Por ahí Vale De abastecimiento Vale, está por ahí buscando también O está ya Está en el lío ya, ¿no? Uy, 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 uy Eso es el rifle francotirador, ahí No veo nada Esperate que el monoflanqueo por aquí la vamos a joder bien jodida Ay, mierda Se murió, tío Ahora nos flota Ahora me sigue Hola Qué guapo está, tío Vamos rápido A ver si da tiempo A chupárselo a alguien Aquí hay Eh, me la has quitado Vale Lo que es equipamiento Está para todos Pero lo que es Un objeto de estos, no Como habéis visto No me ha dejado Cogerlo Vamos, que tengo aquí Al colegui Yo te sigo Esta, si lo veis Es equipamiento Y sí que se puede coger Pop Se rompió Vale, aquí no tengo nada Pero esto es lo que hay que hacer, tío Hay que rebuscar Y punto, tío Claro Que luego vale 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 en El equipamiento Comprarlo Vale carísimo Aparte que luego Si no te vale Pues lo despiezas O lo vendes Vale, aquí Kylo' Kylo' Nomad Sí, señor Vale Perfecto, gente Bueno A todo esto que se esté grabando bien el gameplay Que si no ya, tío Me pego un tiro Te lo juro Es por allá Vale Es esta Hostia Uy, uy, uy Vale, espérate Estoy mal puesto Qué cracker, tío Qué grande, tío Hostia Esa mina rasterador es la polla, tío Me encanta O sea No sé dónde cojones ha ido Pero se lo saca Ah, por allí Joder Qué duro Vale ¿Qué hace? ¿No le doy, tío? ¿O qué? Vale, vale, vale Hostia, que me da él Y yo no lo veo Qué bien Hijo puta Va, tío Asómate, cabrón Este Este no lo veo, eh No lo veo, tío No lo veo Y me está matando Hijo puta Gracias Gracias Vale Pero este es rápido Este mata Busca Mierda Mierda Vale, pero lo tenemos casi hecho Voy a ponerme aquí detrás Aquí A cubierta Gracias Coño Coño Coño, cúbrete, tío ¿Quién queda, tío? ¿El no te saque el? No sé si le doy yo o él Pero le hemos dado Hostia, es más Cancelé todo de golpe ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? ¿Está calado? Cuidado, cuidado Que aquí vienen los de elite ya Vamos a tomarnos un agua de estas Y así le quitamos más Hacemos más daño Más pupitas Joder, venga, va Va Me está dando alguien No sé, por detrás No sé quién No sé quién, tío ¿Qué cojones, tío? ¿What the fuck, tío? Bien Hostia, pero ¿Cómo me da desde ahí, tío? No lo entiendo Aquel se fue, tío Me echa a correr, ¿sabes? Uf Me está violando Vamos, qué violación Uuuh Que me dio Mientras me curaba Vale Vale, bomba va Esas son las nuestras, ¿no? Vale, esa la tiro a él, tío Joder Mierda Muere, cabrón Joder Espérate que esto no ha terminado ¿Sabes? Mira una ganzúa, tío La ganzúa es honor en este juego, ¿eh? Hay un montón de puertas por ahí perdidas Aquí contienen objetos interesantes y chulos Pistolera de estrategia, ¿dónde, amigo? ¿Dónde has cogido una pistolera de estrategia? No Vale, cuando quieras nos vamos Sabalín No veo nada interesante más por aquí Aquí, espera Vente, vente Aquí abajo creo que había algo guapo Puede ser Puede ser No lo sé Atención, agente Hay un eco en la zona Eh, eh, aquí hay algo, sí Bueno Pero es una mierdecilla lo que hay Tampoco es... Mierdecilla Eh, ¿por dónde vamos? ¿Es por aquí? Sí Ah, pues era por aquí ¿Hay un eco? ¿Dónde está el eco? Aquí Vale Es verdad esto, tío Esto lo recuerdo Esta parte... Una parte de la historia Porque te explica unas cosillas De gente que se pasa a otro bando Sí Dejo que lo haga él Una vez me sirve se apunta a un agente de la primera oleada de Division Por Dios bendito No tienes por qué hacer esto Necesitas ayuda ¿Te has vuelto loco? Le estás insultando a alguien que tiene una pistola Yo diría que el loco eres tú Yo... Me siento bastante cuerdo Un momento casi ha terminado aquí Iré enseguida Vale Hay que salir ya del eco ya, ¿no? No puede ser Eso del vídeo son agentes renegados de The Division Son renegados Matándose unos a otros Es... No No se lo puede creer Vale Centrémonos en el canal Amiga fey Qué poca fey tienes ¿Otra vez? No puedo leer la identidad de la gente Si hay una sala de seguridad cerca Podemos intentar identificar Si soy capaz de acceder a las cámaras Si no han borrado la grabación Por Dios bendito No tienes por qué hacer esto ¿Necesitas ayuda? ¿Te has vuelto loco? Vale, hay que ir por allá ahora Le estás insultando a alguien que tiene una pistola Yo diría Ahora sí Ahora se puede hacer esto Antes no Y esta es la parte final ya aquí Justo en la salida ¿Te acuerdas? De seguridad archivados A ver, aquí van a venir de peña Vamos a flipar aquí Lo que no está escrito, gente Pero una barbaridad Ya veréis Advertencia Zona de no reaparición Yo de ti no me pondría ahí Cuanto más lejos mejor, ¿sabes? Ya lo sé Bueno, yo voy a la reserva hasta más Vale Esto se ha quedado abierto Y ahora ya toca Estoy viendo agentes de la primera oleada cerca de ti Pero no responden No me gusta Hay que intentar Hacer que no entren, ¿vale? Si los temen a usar rayas en la puerta La que acaban de comer ha sido increíble La que acaban de comer allí, tío Hombre La que acaban de comer allí, tío No veo No los veo, tío Vale Ah, que el cristal Está el cristal, tío Pensé que se había roto el cristal Me cago en la puta de oros ¡Coño! Bien Uy, esas dos hadas de algo interesante Vale Pues acabemos De una puta vez Por todas Vale Vale Daño de área ¡Oh! ¡Oh! ¡No tengo para curarme! ¡Hijo de puta! ¡Hostia, es que ha venido a saco! Un agente del equipo requiere a... ¡Oh! No, no, no No lo hicieron No lo hicieron Me puse demasiado cerca, tío Demasiado cerca Eh Vamos a coger esto Que le han dejado justo la puesta No, no Hay que ponerse lejos, tío Vale Nada, nada Nos ponemos aquí y esperamos, tío Va para allá, mi bombita Qué graciosa que es Jejeje Qué bueno, tío Bien Es que La munición de francotirador Escasea Vamos Vale Pero es que Si me ponga ahí otra vez Me va a follar luego El que viene ahora Vale Es que no me ha dejado Escapatoria, tío El cabrón Vale Se lo está liquidando Sí Bien Mira Lo que yo te digo Vamos a subir dos niveles, tío Va Me voy a ir con el, tío A saco Vale Y ahora el agente renegado A ver Vamos a esperar que venga Ven aquí con papi Guapetón No me gusta estar aquí Los dos aquí juntos Pero bueno Hostia, es como me te desgraciado Hostia, es que está muerto No me das cuenta, tío Ahí, tío Sin salir Sin asomar Es que no veo nada No veo nada ¿Dónde vas tú, tío? ¿Dónde vas tú? Mamonazo Me cago en la puta Que lo parió ese Hijo de puta, tío Que nos entró hasta la cocina El cabrón Y aquel tiene toda la barra intacta aún ¿Sabes? No, no Vámonos de aquí, tío Vente, vente, vente Si nos quedamos ahí Nos patean el orto Pero en cero coma Es que no veo nada Es que no lo veo, tío No lo veo No Ah, qué putadón Bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Hostia, que este está muerto, tú Mira que yo soy nivel 14 Y este, pavo Hostia Vale Creo que solo queda ya el jefazo Así que no lo podemos hacer ¿Qué cabrón que es, tío? Cabrito que es, tío Es que no entras, ¿sabes? No quiero entrar Bueno, no quieres entrar Pues no entres Me arriesgo ¿Dónde está, tío? Es que no lo veo, tío No lo veo Mira, es que te tira él También, mira Rastreadora Te ha sacado, ¿eh? Es que no sé si está ahí o detrás No sé dónde está, tío Te lo juro Bueno, 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 bueno Este pavo, tío Es muy pro, ¿eh? Nos va a follar Ya te lo digo yo Pero es que no lo veo O salgo fuera Voy a salir fuera, tío Con un par de cojones Vuelvete, vuélvete Ahí Es que si no, no lo veo, tío No lo veo Desde aquí sí que lo veo ¿Ves? Aquí sí que lo veo Métele por ahí Hijo de puta Vale, a ver cómo me curo yo ahora Vamos a intentar meterle una... ¿Quién me ha dado, tío? Nada, tío Voy a intentar entrar Hijo de puta Me ha rematado Tanto esperar para esta mierda Para que muriese Vale, esto lo vais a ver editado Lo digo ya Porque seguramente voy a editar sí o sí Que está cinco minutos muerto ahí en el suelo Y al final la han matado a mi compañero Nada Ya les dije yo que esta misión solo Estoy viendo agentes de la primera oleada cerca de ti Con dos tíos Fijaos lo que nos cuesta Confirmado Subida completa ¿Dónde vas tú, bacalao? Asómate, cabrón Eso es Primero de frente y luego ya Es que hay que salir, tío Si no salimos Estamos jodidos aquí dentro Porque fuera empiezas a correr, ¿sabes? Y te manejas de otra manera, tío Desde fuera se ve todo mejor Yo de hecho voy a salir ya Ha salido él, ¿no? Claro Es lo mejor, tío Es lo mejor, tío Lo mejor es salir de aquí Te pones por aquí Donde pilles Espérate que salen más Y lo flanqueamos, tío Y lo flanqueamos, tío No sé quién me acaba de dar Pero... No sé qué ha pasado ¿Quién me ha dado, tío? ¿No habrá un franco de telehelicóptero o algo? ¿No? ¡Míralo, tío! ¿Qué pasa? Bueno, 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 bueno Hay un franco tirado por allí Pero, tío, pero, tío ¿Qué es esta locura, tío? ¿Qué dices? No, hostia, se ha metido para adentro el cabrón Me cago en todo ¿Pero por qué te metes? ¡Cagueta de mierda! Hostia, que han entrado hasta la cocina No sé si ha sido buena idea o no Pero la hemos cagado Pero bien cagada Nada, repetimos otra vez ¡Ay, Dios! Nada, a ver si terminamos Mira que dije que era corta la misión Si habéis cuatro a piñón Cortísima Con dos Se va a hacer eterna, tío Se va a hacer eterna, tío Pero bueno, es lo que hay Vale Me acaban de expulsar del Del grupo, tío Encima, tío ¿Pero qué pasa aquí, tío? ¿Qué pasa? Vale, se ve que Sabe que yo soy de nivel 14 Y ha visto que no Soy de gran ayuda O él sabrá, tío Es que es normal Y no puede pasarse la misión Bueno, gente Vamos a dejar el capítulo de hoy aquí Bueno No sé si editar Y luego subir la misión Repetir la mañana No sé lo que hacer No sé lo que voy a hacer, tío La verdad, espérate Es que no sé lo que hacer Si seguir jugando Es que otra vez Me tengo que desplazar hasta allí Es que no me voy a dejar viajar rápido Tío, no me voy a dejar viajar rápido Mira, ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a cortar ¿Vale? O voy a seguir grabando Luego editaré Y lo dejaré ya justo cuando tenga Cuando, cuando, si, si Es que quedaba el boss Quedaba el boss Cuando quede el boss Si es que O lo dejamos aquí Ya está Y ya me paso yo la misión Luego, si es que no hay nada más Y luego ya os enseñaré El vídeo que me den ¿Vale? El vídeo que me den con la misión Os lo enseño y ya está Mañana cuando hagamos La siguiente misión Y ya está Lo vamos a dejar aquí Porque ya vamos a una hora y media Aquí de vídeo ya Y tengo que editarlo y todo Yo no sé Ni cómo lo voy a hacer, gente Bueno, espero que os haya gustado El capítulo de hoy Y mañana os invito A seguir las aventuras de aquí Con el bueno de Mike Akin De División Y ya os enseñaré El vídeo O el audio que me den Cuando complete la misión Porque ya he visto Que quedaba el boss O sea Y me está siendo imposible No sé si es culpa de los servidores O no sé Pero me han expulsado dos veces Del grupo, tío Nunca me ha pasado Es la primera vez Así que no lo sé Pues nada, gente Me voy a despedir ya Si no os gustó Si no os gustó Pues suscribiros al canal Dejar comentarios Compartir este vídeo Lo que os apetezca Así que un besazo Y nos vemos pronto aquí En el canal Saludos Chao Vale, gente Está a punto de morir Por fin el renegado Ya era hora, tío Está a punto de morir Esto lo editaré Al final del vídeo Que ya me había despedido Y tal Pero no, lo quiero grabar Vale Y así os enseño Todo en este vídeo Vale, ok Pues nada Llevo casi Casi cuatro horas, gente Por fin Bravo 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 Grande Ahora reanimarme, tío Reanimarme, cabrones No seas hijos de pi Hijos de pi Vamos, hostias Reanimarme, cabrones ¿A que no me reaniman? Y no me dan el premio gordo Que ha dejado ese, cabrón Estoy aquí Voy a ponerle Thank you Hostia, con el chat regional De los huevos, tío Esperad Vale Nada Aquí tenemos el premio Mochila Mod y guantes Y ahora supongo que nos den ¿Hay uno abatido? Ah, desconectado Vale, vale, vale ¿Qué queda aquí? Hostia, no puedo Hostia, que queda gente, tú Espérate Vale, vale, vale Vale, vale ¿Dónde está? Hay un francotirador allí Hijo de puta Cabrón Hostia, es que no habíamos acabado la misión Grande, tío Vale ¿Qué debería haber ocurrido? ¿Qué debería haber ocurrido? Maldita sea Ten más cuidado A partir de ahora, agente Creo que acabas de llamar más su atención Sí Como veis Subida de nivel Dos niveles, dije que iba a subir dos niveles Tío Pues aquí había agentes renegados Vamos a quitarnos alguna mierda que tengamos por ahí AK-47 clásico No, no, no El de caza Este, venga va Lo voy a quitar Era con Despejar basura Ok Y necesito otro hueco más Bueno, esto lo hago yo luego ahora Jeter Voy a ver si me ponen el vídeo Estos son unos guantes De nivel 16 Es que los quiero ya ¡Qué mierda! No te lo vas a creer Este tío es aún más nihilista que yo mismo Dejemos que la gente vea la grabación Y se forme su propia opinión, ¿vale? Pero sí Hemos tenido suerte Vale Ahora tenemos el informe Ahora ponemos el informe y acabamos aquí La mierda que nos ha pasado en la zona oscura Lo sé Lo teníamos A pesar de lo que les dije Nos obligaron a retirarnos Y abandonamos a nuestros muertos Sí No deberíamos hacerlo Mira, no abandonamos a esta gente Estamos aquí para asegurarnos De que no abandonen la ciudad Pero la gente para la que trabajamos Nos abandonaría si pensárselo dos veces Si les viene bien Mira, no estoy de acuerdo con todo lo que dicen Pero solo digo que es hora de abandonarnos a ellos Si modelo ya no funciona Si somos listos, nos separaremos antes de que nos arrastre Y nos mate Esa es la intención Esto que digo es sentido común Mira a tu alrededor No queda nada que salvar La Cota PS quiere salvar a un Manhattan Que ya no existe Lo único que importa es el poder El poder y la supervivencia Estar acabados Pero yo no Ni tú tampoco No se te une Vale, por fin Ahora ya sí Que misión Finalizada gente Y con dos niveles de más Pero A ver Abandonar el grupo Por favor Sí Me vuelvo a mi Además estaba en mi sesión ¿No? Pero ponía mi sesión Fafo Gamer Bueno gente Como he dicho antes Espero que os haya gustado Y voy a cortar ya el vídeo ¿Vale? Y ya me despido de todos vosotros Que ya me he despedido antes Porque esto lo voy a editar Lo voy a pegar al final del otro vídeo Donde ya me despedí Y como veis No tengo ni la cam enchufada Ni nada Que me había desconectado Así que Nos vemos pronto Saludos Chao